Actualmente se encuentra en funcionamiento la página web que informa sobre las tormentas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales y que hace parte de la investigación Caracterización de los Rayos en las Regiones de Presencia de la UN, realizada por varios docentes de la institución. Pueden encontrar toda la información sobre la red de molinos en la dirección www.scite.unal.edu.co S-C-I-T-E quiere decir Sistema Colombiano de Información de Tormentas Eléctricas, es la sigla, S-C-I-T-E. Ahí ustedes podrán inclusive consultar cómo ha sido la actividad de tormentas eléctricas mediante los registros históricos de nuestras redes de molinos, incorporando la fecha inicial y final. Empezó a funcionar plenamente hace menos de un mes, pero ya ustedes pueden encontrar ahí. Los invitamos a que consulten y nos den las sugerencias sobre el proyecto. Es así como con esta herramienta, deportistas, universidades o colegios que deseen hacer una salida ecológica, podrán consultar el estado meteorológico de su ciudad, cuando va a haber tormenta, por qué parte de la ciudad están cayendo los rayos o qué tanta energía tienen. A la página realmente le falta el aporte que todas las personas nos quieran hacer. Como todos los procesos académicos, esta página es una página que estará constantemente actualizándose y poniéndose al servicio de la comunidad, que finalmente es nuestro principal objetivo. A lo que nos hemos comprometido ya lo tenemos. No le falta realmente de lo básico nada, sino seguir como realimentar y de pronto empezar a colaborar desde ahí un poco más hacia lo que en algún momento hablábamos y es tratar de integrar esto a, por ejemplo, sistemas de alerta temprana en la ciudad. Igualmente se espera que a través de la red Renata, que se conecta a una red latinoamericana y a una mundial, se puedan compartir los datos obtenidos con investigadores internacionales y así hacer retroalimentación y avanzar más en el tema.